Y ustedes no se van a morir por 30 millones, fue la frase que dijo el ministro saliente de Desarrollo Agropecuario a unos productores. Gremios se alertaron de escasez por inventarios inflados e importación descontrolada. 80 millones lo tiene en la mano, el ministro. Falta 30 millones, nunca se van a morir por 30 millones. No, no, no. Nosotros quisieramos. Nosotros quisieramos. Nosotros quisieramos. Nosotros quisieramos. Nosotros quisieramos que el gobierno, no solamente usted, el gobierno entienda que nosotros tenemos la necesidad de seguir, de seguir a tiempo, a tiempo. El tiempo de nosotros es muy corto para poder seguir. Yo le he dicho a ustedes que si no salen de este arroz con mango que nos metió la administración de Varela, vamos a seguir siempre en este tema de los pagos. Bueno, pero nosotros lo íbamos a hacer y tú supiste que no se pudo. Pero al final de hoy ustedes han llegado fortalecidos como cadena.